Informa usted, diputada presidenta, que de 29 diputadas y diputadas presentes detienen la siguiente votación. 13 votos a favor, 16 votos en contra y 0 abstenciones. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. No aprobado y el dictamen se desecha. Con 10 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones, el Congreso de Hidalgo rechazó la iniciativa para despenalizar el aborto en el Estado. Luego de esta decisión queda desechado el dictamen que modificaría el Código Penal y la Ley de Salud, ambas de la entidad, en materia de interrupción legal del embarazo. En contra de la aprobación de la iniciativa votaron ocho diputados de Morena, tres del Partido Acción Nacional, dos del Partido Revolucionario Institucional, uno del Trabajo y uno de Nueva Alianza. Según cifras del Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, de abril de 2007 a septiembre del 2019, Hidalgo ocupó el cuarto lugar con 1.180 mujeres que se atendieron en servicios de la Ciudad de México. Además, datos de la Asociación Civil GIRE arrojaron que durante el periodo de enero de 2007 a diciembre de 2016, 4.246 mujeres fueron denunciadas por aborto. Hidalgo pudo haberse convertido en la tercera entidad en tener este tipo de legislación progresista.